Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Por mi corazón Que está marchitándose No aparece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que creer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí Las razones aquellas que acanto son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro con la salida Me quedo perdido Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré En mi corazón Que está marchitándose En mi corazón Yo sé Aquellas que acanto son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro con la salida Me quedo perdido de todo Y si no encuentro con la salida Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré En mi corazón Porque en mi corazón Que está marchitándose Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré En mi corazón Vivo en la salida Suerte Que está my ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!